Ay bebé, por fin, arreglemos las cosas Llámame, sí, contéstame Si te llamo es pa' decirte tengo novia nueva Que ahora sí soy feliz Que nada de que en mi corazoncito queda Que te di suprimir Diego Patrón, yo sin mar Vería el letrago real ¿Qué? Me tiro de la torre porque me dejaste No, 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 déjame decirte que te equivocaste Que así no pienso yo Así volante a vos, te dedico la canción Escucharla, así comprenderás que nadie se muere de amor ¿Y para qué lloras si yo ya me olvide de ti? De la misma manera que usted de mí Evitemos problemas, bórreme del ping De su fe y de su mente que mejor así Si yo ya la saqué de mi cabeza En un papel tallé su nombre y lo tiré a la ganeca Y es que si la veo con otro en verdad no me interesa Porque ya yo tengo novia nueva Yo estoy entrenando novia Tú pa' mí eres historia Conmigo todo va más No va más Y yo estoy entrenando novia Te fuiste y busqué otra Y esta me gusta más, mucho más Y es más bonita que tú Más cariñosa que tú El amo saque mi vida Yo soy un príncipe azul Ella es mi norte, mi sur Y es que la quiero full Ella se ha vuelto esa luz que me ilumina Yo estoy entrenando novia Tú pa' mí eres historia Conmigo no va más No va más Que me tiro de la torre porque me dejaste No, 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 no Déjame decirte que te equivocaste Que así no pienso yo Así vuelve a esta voz Te dedico a la canción Escucharla Así comprenderás que nadie se muere de amor Y para que llora DJ Joel Toca pipi Yaira artista Berria al timón En el golpe de campeón No caos Te dejo Ay no me llames que me voy de estreno El wiki se pesa pa' pasarla bueno Oh, 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 oh Mi novia yo Te dejo Ay no me llames que me voy de estreno El wiki se pesa pa' pasarla bueno Oh, 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 oh Mi novia yo Si yo Ya me olvide de ti De la misma manera que usted de mí Evitemos problemas Borreme del ping De su fe y de su mente Que mejor así Si yo Ya la saqué de mi cabeza En un papel tallé su nombre Y lo tiré a la ganaca Y es que si la veo con otro En verdad no me interesa porque ya yo tengo novia nueva Estoy entrenando novia, tú pa' mí eres historia Conmigo no va más, no va más Ella es más bonita que tú, más cariñosa que tú Ella es la musa que me inspira y yo soy príncipe azul Ella es mi norte, mi sur y es que la quiero cool Ella se ha vuelto, esa luz que me ilumina Te dejo, ay no me llames que me voy de estreno El wiki se pesa pa' pasarla bueno Mi novia y yo te dejo, ay no me llames que me voy de estreno El wiki se pesa pa' pasarla bueno Mi novia y yo Si yo ya me olvidé de ti, de la misma manera que usted de mí Evitemos problemas, bórreme del ping, de su fe y de su mente Que es mejor así Si yo ya la saqué de mi cabeza en un papel, tallé su nombre Y lo tiré a la ganeca y es que si la veo con otro En verdad no me interesa porque ya yo tengo novia nueva Estoy entrenando novia, tú también eres historia Conmigo no va más, no va más Ella es más bonita que tú, más cariñosa que tú Ella es la musa que me inspira y yo soy príncipe azul Ella es mi norte, mi sur y es que la quiero cool Ella es esa huelta, esa luz que me ilumina ¡Adiós! Ella es la musa que meマen y yo soy príncipe azul